Bueno, vamos a saber si el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya ha decidido algo y para eso vamos a saludar a su alcalde, José Manuel Bermúdez. Alcalde, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con el no de la autoridad portuaria, ¿ustedes ya tienen alguna solución? El no es un no que no comprendemos. En esa planada que acaban ustedes de ver y que se ve perfectamente lo grande que es, se han celebrado la propia final de Murga, del Ayuntamiento se ha celebrado en esa planada, se han celebrado conciertos tan históricos como el de Michael Jackson. Todos los años se celebra el concierto de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, un concierto que tiene un carácter internacional. Es decir, esa planada forma parte de un proyecto que es el enlace Puerto-Ciudad. Es una planada cuyos usos siempre han estado pensados para que sean compartidos con la ciudad. Por lo tanto, el no de la autoridad portuaria nos deja absolutamente descolocados. No es un no al carnaval, es un no a Santa Cruz. Es un no del puerto a Santa Cruz y es la primera vez que esto ocurre. Porque ahí se han celebrado conciertos musicales, hasta el último de Rafael hace año y poco, y también se han celebrado acontecimientos deportivos. Es una planada muy grande, muy próxima al núcleo central, al centro urbano de la capital. Esa era nuestra opción, que en ningún momento pensamos que nos fueran a decir que no, porque el recinto ferial, que era la opción donde lo hubiéramos celebrado en febrero, en junio, el cabildo, el recinto, nos habían dicho que estaba ocupado. En junio, las posibilidades que teníamos eran prácticamente nulas, porque habían ferias que ya estaban contratadas con anterioridad. Por eso pensamos enseguida en la autoridad portuaria como una medida excepcional. Y no entendemos, no hay ninguna justificación. Y es la primera vez que ocurre que se nos dice que no a una actividad organizada por el ayuntamiento, que no le va a costar ni un solo euro. Al contrario, pagaríamos un alquiler del suelo a la autoridad portuaria. A la autoridad portuaria. Así que, de todo punto, inexplicable y yo diría que incluso inadmisible. Caray. Sí, buenas tardes, alcalde. Lo que dice la autoridad portuaria es que el tiempo que van a tener que dedicar a este espacio es mucho mayor que cuando realizan otros eventos. ¿Usted cree que es una excusa que están usando esta explicación para no celebrar el carnaval sin motivo? Pero vamos a ver. ¿Qué más da que sean 50, 60, 45 días si el espacio no se está usando? Si ahora mismo, en la imagen que ustedes acaban de poner, y les invito a que la vuelvan a poner, ven cómo está, está absolutamente libre. Y todos los vecinos, los chicharreros y chicharreras que pasean por ahí, lo saben. Luego, nosotros no queremos utilizar el espacio más tiempo del necesario para montar, celebrar los actos y desmontar. Exactamente igual que hace el puerto cuando monta el concierto de Navidad, que lo monta en 40 a 45 días. Nosotros necesitamos un poco más de tiempo porque las galas y concursos se celebran durante tres semanas. No es un único concierto. Por eso decimos montar, celebrar y desmontar. Aproximadamente estamos hablando de unos 60 a 70 días, es lo que estábamos diciendo. Y sinceramente, aquello no se está usando. Ni hay previsiones de uso. Ni tampoco es un obstáculo para la operatividad del puerto. Yo soy miembro del Consejo de la Administración de la Autoridad Portuaria. Yo hablo con la comunidad portuaria. La comunidad portuaria te lo dice. La comunidad portuaria no es el presidente del puerto. Y la comunidad portuaria, los técnicos, te dicen que es absolutamente factible. No va a suponer, de luego, ningún obstáculo mayor que cualquier otro concierto o actividad que se haya celebrado allí. Pepe, de todas maneras, señor alcalde, deduzco por sus palabras. Usted me lo confirma, si no es así. Usted entiende que esto es más un no político que cualquier otra cosa. Pero a mí me gustaría saber... Perdón. Cuando no hay ninguna justificación técnica ni operativa, solo te cabe la decisión política. Y el único no que yo he escuchado, se lo he escuchado en una reunión donde estaban todos los técnicos de la Autoridad Portuaria, al presidente de la Autoridad Portuaria, y además, un no inapelable, innegociable. Un no por el no. No, una cosa inaudita. Yo que he conocido unos cuantos presidentes de la Autoridad Portuaria, sinceramente, nunca lo había visto. Claro, esa era la segunda... Y ese razón, a colaborar con la ciudad, nunca la había visto. Esa era la segunda pregunta que le quería hacer. ¿Ustedes realmente han hablado con el presidente de la Autoridad Portuaria o él lo ha leído por lo que han aparecido en los medios de comunicación, sus manifestaciones, las intenciones de su corporación, la que usted preside, de querer celebrar el carnaval y en esa fecha? ¿Ha habido hasta ahora algún tipo de, digamos, trato oficial para esto? ¿Ustedes le han enviado la memoria? ¿Todo esto que nos está contando a nosotros lo ha plasmado en unos papeles oficiales y se lo ha enviado a la Autoridad Portuaria? El mismo día que se produce la decisión de trasladar el carnaval a junio, yo llamo telefónicamente al presidente de la Autoridad Portuaria para transmitirle la opción que el ayuntamiento está barajando. Y en la Comisión de Puerto Ciudad, que es la comisión entre el puerto y la ciudad, compuesta por técnicos y políticos, donde se discuten una serie de temas que afectan al puerto y la ciudad, en el último punto del orden del día de la comisión que se celebró el lunes pasado, estaba eso. El ayuntamiento aporta un informe con las diferentes opciones que teníamos, explicando a la Autoridad Portuaria que la única opción realmente viable, que nos aporta un número de metros cuadrados suficiente para poder hacerlo en la calle, es la de la Autoridad Portuaria. De igual manera que tendríamos muy pocas opciones si tuviéramos que construir un recinto con medidas COVID hoy en día en cualquier punto de la ciudad. Es decir, esa esplanada que se encuentra en el núcleo urbano, pues por supuesto que está analizada, se emitió un informe, se pasó un informe en esa reunión del lunes, y la contestación fue no porque es suelo portuario. Oiga, eso es suelo público, es suelo de todo, no es un suelo exclusivamente del cuero. Alcalde, yo creo que ha quedado claro. Muchísimas gracias por habernos atendido y veremos entonces dónde se celebra este carnaval. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, si no buscaremos una opción, pero como dijo antes el integrante de los mamelucos, los actos del carnaval, si todo sale bien y la pandemia nos deja, los vamos a celebrar.